Aún con la insatisfacción de que en el torneo zonal nacional clasificatorio a los Juegos Escolares de 2022, los peloteros y enfogueros de la categoría sub-18, aunque estuvieron coqueteando hasta último momento la clasificación, no pudieron alcanzar el boleto del Grupo B en 2023, no renuncian a incluirse en las fiestas de los colegiales de todo el país. Por ello trabajan por erradicar las deficiencias técnico y tácticas de la versión precedente, a pesar de que disminuye la cifra de atletas con experiencias competitivas del año anterior. Los deportistas y entrenadores dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. Estamos en la parte final de la preparación ahí, estamos a ver si podemos tratar de modelar ahí la competencia, es decir, realizar una X cantidad de juegos en este 15 o 20 días que nos queda, que es lo fundamental para combinar ya la preparación y empezar el campeonato el día 28. Estamos preparando fuerte, trabajando en los errores que tenemos sobre todo, esperando con ansia la competencia y esperamos un buen resultado, nos estamos preparando, estamos entre los favoritos y ya, el equipo lo veo bien, con expectativas para ganar. Nosotros siempre preparamos los equipos para que sean competitivos y que salgan a ganar sus 36 juegos de pelota que tiene el campeonato. Sabemos que hay una jabita para ganar y una para perder, sabemos las potencialidades que tiene el equipo y las debilidades que tiene, pero siempre esto es un juego y hay que salirlo a ganar. Y siempre vamos a luchar por que el equipo sea competitivo y que logre la clasificación, que es el objetivo de todos los equipos que se preparan para un campeonato. La categoría sub-18 o juvenil es la más inmediata a la de mayores. Ahí está la mayor cantera de atletas con perspectivas a integrar la nómina de los elefantes en la próxima serie nacional y otras sucesivas. Pese a que en los últimos años se ha visto diezmada por el exo de peloteros, en la provincia se trabaja con rigor y sentido de pertenencia para continuar con el aporte de atletas deportivas. Permitivo González, Notisur.